Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a todos y a todas. Esto es 7.0 y bueno, finalmente acá estamos. Vamos a estar todos los viernes a las 23 por CN23. Y ahora voy a saludar a mis compañeros que estoy muy bien acompañados. Buenas noches, Leonardo Coffre. Muy buenas Eli. Decirles que a esta hora, esta noche y por este canal nos queda simplemente augurarnos un buen programa, claro. Claro que sí. Fernando Norie... Fernando, no. Olvidémoslo. Francisco Norie. ¿Qué tal Eli, muchachos? Buenas noches a todos. Bien, muy contentos, muy contentos. Con muchas ganas de arrancar. Esperemos mostrar algo diferente. Me parece que se va a sorprender más de uno con este primer programa de 7.0. Muy bien. Y también, obviamente, acá lo tenemos al compañero, el principal protagonista de 7.0, mi compañero y amigo, Luis Ángel de Lía. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Realmente a mí la vida me ha hecho protagonista de muchas cosas en la vida de tipo masiva, de esas que me meten miedo. Hablar en Plaza de Mayo, protagonizar situaciones difíciles. La vida me ha hecho hablar ante alumnos. La vida me hace compartir con estos compañeros cada mañana 7.0. Y la verdad que hoy empieza una etapa nueva en la cual les mentiría si uno no tiene cierto pánico escénico. La verdad, estoy tratando de contarles cuáles son mis limitaciones. No sé caminar en un set de televisión. A veces no hablo bien. Realmente la pinta no me favorece. No tengo el target que los medios hegemónicos plantean para una actividad de esta naturaleza. Pero tenemos una pretensión. Que es la pretensión de poder entrar al living de su casa, sentarnos a tomar un café con usted y ayudarle a juntar el pasado con el presente. Ayudarnos a reflexionar juntos de este tiempo que tenemos. Nos pueden hacer muchas críticas. La verdad mi voz es muy mala. Yo tengo una voz que es una mezcla entre Gallo Claudio y Shakira. Que puede ser buena para la barriada, pero no sé si es buena para televisión. Ahora, en este tráiler que va a durar 30 minutos y que algunos que nos subestiman creen que va a ser una larga y aburrida diatriba monologuista de Luis de Lía, se equivocan. Van a ver como acá hay un equipo de trabajo que va a producir cada viernes para ustedes un gran producto que ya lleva 6 años cada mañana en radio y que se llama 7.0. Ah, otra cosa. No somos neutrales, ¿eh? Ni la jugamos de independientes. Somos nacionales, populares y democráticos. Somos John William Cook, somos Jauretche, somos Hernández Arregui, somos el Colorado Ramos, somos Escalabrini y Ortiz, somos Perón y Eva Perón. Somos Evita, somos el Che, somos Néstor y Cristina, somos Perón. Somos las mejores tradiciones del campo del pueblo. Que esa es nuestra filosofía. No le crean cuando alguien se para delante de una cámara y habla como si naciera de un repollo. Esos normalmente tienen atada la vida con los peores intereses que han predominado en la Argentina durante décadas y que nos han hecho mucho daño. Bueno, una más, hoy es un día muy especial para mí, Eli, porque hace 13 años era el matanzazo y hace 13 años conocí a Néstor Kirchner. Bueno, increíble todo esto. Ahora, justamente estábamos hablando del matanzazo y tenemos un móvil en este momento que queremos saber exactamente dónde está. Néstor Picón, ¿estás ahí? ¿Nos escuchás? ¿Qué tal? Buenas noches, con mucha alegría y muy bien acompañado, con un poco de frío. Buenas noches a todos y a todas. Estamos en la calle Germán Abdala y Ruta 3, donde en el año 2001, en un día como hoy, terminaba el matanzazo. Después de 17 días de estar acá en la calle, gente como la que hoy está acá, muchos de los que fueron protagonistas ese día, y van a hablar con nosotros, para ustedes, para todos los argentinos, contándonos qué había pasado y qué pasaba en ese momento, que eran épocas de mucha lucha y de mucha derrota. Acá, en la matanza, en este corte de ruta, ustedes van a ver por ahí un fueguito, el fueguito no es para meter miedo, no es para prender fuego a nadie, es para darnos calor. Bueno, vamos a contar muchas de esas cosas que se vivieron en aquel año, que acá comenzaron a sentirse los triunfos, nos van a contar de esos triunfos, y también de los padeceres de esos días, donde hizo frío, llovió, pero eso lo vamos a contar después. Muy bien, Néstor, muchísimas gracias. Bueno, ¿cuántos recuerdos seguramente te trae ver a los compañeros ahí? A pesar del frío, 8 grados se está haciendo en este momento, y mucha gente se acercó hasta el móvil allá en la matanza. Sí, 19 días en el invierno. Están acá con nosotros, comiendo, pasando este momento con mucha alegría, y recordando aquellos momentos históricos. Muy bien, Néstor, seguramente en un rato nada más vamos a volver con vos, y que tenés algunas historias para contarnos, aparte de lo que ya nos estás adelantando, pero en un ratito volvemos, si te parece, Néstor. Bueno, ahora les cuento a todos los primos y a las primas que se pueden comunicar con 7.0, otra vez, del Twitter de Luis. Luis, es el Twitter que nunca duerme, como le digo yo, arroba Luis, guión bajo del IA, pero también podés enviar mensajes de texto al celular también de Luis. 11 5 409 70 73. Así que vas a recibir, me parece, muchísimos mensajes. Seguramente. Ahora sí, vamos con Leo, porque tenemos ya el primer informe. Vaya uno a saber qué querrá decir las casualidades, ¿no? Un día como hoy, no lo pensamos, hoy comenzamos nuestro programa, y hace 13 años exactamente se daba lugar allí, donde estaba recién Néstor Pijones, al matanzazo. Las casualidades tal vez no existan, tal vez sean parte de un devenir, y en este sentido queremos que nuestro primer informe tenga que ver con ese matanzazo, con recordar esto de la manera particular que lo recuerda 7.0. El siglo XXI parecía no traer nada de lo prometido. Ni el neoliberalismo, ni el capitalismo globalizado parecían cumplir con nada de lo que se auguraba en el siglo anterior. En un país que alimentaba a 400 millones de habitantes del planeta, millones de niños comían de la basura mientras sus padres, sin empleo y sin salud, intentaban hallar un sustento en los mismos desechos que dejaba esa sociedad. El desempleo y la pobreza provocaron la multiplicación de organizaciones de desocupados que adoptaron distintas formas de reclamo y movilización. En las rutas, en las ciudades, en todo el país, no tardó en aparecer la respuesta. Por eso los piquetes, por eso culturalcó, Plaza Wimpy, la Carpa Blanca. En el año 2001, en el distrito de La Matanza, la Federación de Tierra y Vivienda organizó una protesta que se constituiría en ejemplo y en la chispa que encendería la mecha que explotaría en diciembre. Todos lo llamarían para siempre el Matanzazo. Durante cinco días, un piquete mantuvo cortada la ruta 3 a minutos de Plaza de Mayo. Cinco mil vecinos se instalaron en la ruta y no se movieron más. Otros 20 mil se movilizaron hasta el lugar para solidarizarse con el reclamo. La corriente clasista y combativa se sumó a la movilización y la Central de los Trabajadores Argentinos impulsó un paro nacional. El gobierno nacional y el provincial tuvieron que escuchar el reclamo y brindar respuesta a los enfervorizados vecinos y dirigentes. Para mí ha sido un altísimo honor compartir esta lucha con todos ustedes. Creo que hoy el movimiento popular en La Matanza ha dado un salto enorme en su construcción de poder para cambiar la historia. De aquel Matanzazo ya han pasado 13 años. La primera batalla culminó una noche como esta, un 23 de mayo, a la misma hora en que hoy nace 7.0 Televisión. Yo quiero agradecer a los miles de matanceros que hicieron el aguante en la Ruta 3, al frío, a la lluvia, a las necesidades. Las organizaciones territoriales de todo el país salimos a las rutas porque los trabajadores desocupados no tenemos otra alternativa. Y ojalá, porque todos los conflictos y todas las crisis, si las aprovechamos, nos sirven a todos, ojalá este momento sirva, sirva, para construir un tiempo nuevo. Yo, Néstor Carlos Kirchner, juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Presidente de la Nación. Ese tiempo nuevo, ese futuro soñado, es este presente que hoy vivimos los argentinos. Un presente que tiene sus héroes y sus mártires, sus soldados y sus herederos. Un presente que los argentinos debemos apreciar, debemos cuidar y debemos defender. Vengo a proponerles un sueño. Quiero una Argentina unida, quiero una Argentina normal, quiero que seamos un país serio, pero además quiero un país más justo. Anhelo que por estos caminos se levante a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, la nuestra. Muchas gracias. ¡Viva la patria! Las imágenes son elocuentes, ¿no, Luis? Me parece que muestran un poco lo que pasó y lo que se vivió en aquellos días por allí. Sí, seguro. Allí, hasta ese momento teníamos derrota y represión. Plaza Winkel, Cutralcó, Tartagal, Mosconi terminaron en represión y muerte. Claro. Este conflicto se ganó en tiempos del discurso único y hablando de grietas, le provocamos la primera grieta fuerte al modelo neoliberal conservador y a partir de allí se patió un hormiguero en toda la Argentina porque se dieron luchas a lo largo y a lo ancho de la patria. Mi reconocimiento a los compañeros de la corriente clasista y combativa, Juan Carlos Alderete, tan protagonista como nosotros. Y en esta noche tan especial un reconocimiento a quien me presentó a Néstor Kirchner hace 13 años que es mi querido amigo de muchos años de la Central de Trabajadores Argentinos de Gardo de Petri. Sí, yo pensaba mientras veíamos las imágenes ahí las primeras imágenes que todavía la figura de Néstor Kirchner no sobrevolaba allí en esas asambleas. Ese día pasó algo muy gracioso pero... Lo tenemos en línea, Edgardo. Creo que lo va a contar Edgardo. Edgardo, nos escuchás. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, felicitaciones por el programa. Gracias. Bueno, gracias Edgardo. Vos recordás el último día del matanzazo cuando la asamblea aprueba el convenio que hacemos. Cuando se está desarmando la asamblea suena tu teléfono y contá vos qué pasó. Bueno, ahí había una... En la ruta 3 había una extraordinaria movilización popular plena de solidaridad y de compromiso. Y la verdad que fue una llamada allá, como se dice del sur del sur, era Néstor que, bueno, seguía ya los acontecimientos de la Argentina y como manteníamos una comunicación permanente sobre los hechos políticos y sociales, la matanza había conmovido al país y bueno, y le conté lo que estaba pasando. Lo estaba mirando por televisión y un poco le comentaba cómo estaba organizado la FPTB, el movimiento social y de pronto, bueno, me digo, estoy acá, estoy acá en el medio de esta movilización y le digo, estoy con Luis. Y bueno, ahí te paso el teléfono, te paso, te paso con Luis, porque era, y fue impresionante porque desde ahí nació un vínculo que continuamos hasta el día de hoy. Así es, ese día Néstor Kirchner, Egardo me dijo, yo voy a ser presidente de la República y todas esas cosas oprobiosas que ustedes están viviendo las voy a cambiar a todas. Y yo que soy un incrédulo le dije, ah, sí, mirá vos. Entonces te devolví el teléfono y te dije, che, tu amigo dice que va a ser presidente. Y medio me sorreí. Después de andar con vos, que la verdad fuiste un faro en esto, Egardo, hoy a 13 años vista te lo tenemos que reconocer, nos dimos cuenta que la historia fue muchísimo más grande de lo que todos nosotros esperábamos, ¿no? Sí, la verdad que fue, yo digo, por primera vez la Argentina visibilizó que los desocupados eran trabajadores, que estaba teorizado, la CETIALO teorizó muy bien que la clase trabajadora somos todos los que tenemos empleo y los que no, pero me parece que el matanzazo puso en la escena pública y política, bueno, que el problema era la desocupación y ahí se vio con toda potencialidad y claridad que la organización que representaba, bueno, era la FPV en ese momento muy fuertemente, la Corriente Clasista, otras organizaciones, pero en todo caso la clase trabajadora reivindicaba el derecho a trabajar, ¿no? Que fue trascendente ese hecho para mí y marca también el rumbo del cambio de paradigma. Cuando viene Néstor asume que el trabajo es el tema central y creo que empieza otra etapa y otra historia para la República. Bueno, te agradecemos este recuerdo, Edgardo, y te mandamos un gran abrazo fraternal como siempre. Saludos para vos y todos los compañeros, Luis, suerte. La verdad que siempre es un placer hablar con el compañero Edgardo de Petri que nos recordaba lo que había pasado en aquel momento en el matanzazo ya hace 13 años. Me parece oportuno entonces ahora nuevamente darle el paso a Néstor Picone que está justamente en la matanza donde hace 13 años ocurría todo esto. Néstor, buenas noches, ¿me escuchás? Seguimos, Elizabeth, ahora acá ya cerca del guiso con Cristina Galván que fue una de las protagonistas de aquel momento y le vamos a preguntar qué se comía en ese momento en el corte. Lo que estamos comiendo ahora guiso, guiso de mondongo, guiso de tripa gorda, sopa de menudo, ayudan las compañeras y cómo fueron esos días porque se pasaron como 17 días acá. ¿Cómo fue el tiempo? ¿Cómo pudieron soportar todo esto? El tiempo que pasamos y nos pasábamos charlando con los compañeros que acá con las compañeras, los compañeros porque veíamos que todas teníamos la misma necesidad entonces nos juntábamos y la necesidad de ese momento era que nos quedamos sin trabajo. Nos quedamos sin trabajo y de repente nos encontramos que no teníamos ni siquiera para tomar mate en la casa entonces veníamos acá la que no tenía azúcar tenía yerba entonces juntábamos eso y bueno y hacíamos el mate mate cocido para los chicos tortilla, torta frita, todo porque había una unión enorme. Cuenta la historia que casi siempre eran las mujeres las que en ese momento paraban la olla no solo paraban la olla sino el ánimo de los muchachos de los chicos de los pibes ¿eso es así? Sí, es así es verdaderamente así porque yo tenía a mi marido que se deprimió muchísimo y entonces tuvimos que salir nosotras las mujeres a remar porque obvio nosotros no tenemos feriado no tenemos vacaciones nunca tenemos entonces teníamos claro siempre las mamás y las mujeres estamos un poquito detrás de todo esto además armamos la secretaría de género porque veamos la necesidad que había de la contención de las compañeras también porque Néstor Néstor ¿me escuchás Néstor? Mirá que me llaman del piso ¿sí Elizabeth? Bueno, acá estamos con Luis que estamos escuchando esta señora que nos cuenta cómo estaba pasando en ese momento de la Argentina y cuánta diferencia hay con el momento actual ¿no es cierto Luis? Sí, sí, claro nos habían dejado 185 mil fábricas cerradas 8 millones desocupados La Matanza tenía 16 fábricas textiles cerradas era una catástrofe social sin precedentes no sé si está Miguel Federico o Claudio Palermo por ahí Sí, sí después lo vamos a hablar con Palermo y Federico ahora vamos a preguntarle a Cristina Galván que fue una de las cocineras inmovilizadoras de aquel momento ¿cómo la está viviendo hoy? ¿cómo siente hoy? ¿qué cosas están haciendo hoy las mujeres? ¿cuál es tu tarea hoy? y mi tarea es tengo un jardín comunitario donde vienen 82 82 niños aparte tengo 5 comisiones de fines muchísimo laburo porque hemos crecido muchísimo las mujeres la Secretaría de Género soy Secretaria de Género Provincial así que estamos trabajando muchísimo Bueno Néstor ¿cuáles sentimientos que tenías en aquel momento y los de ahora? ¿cuáles eran los sentimientos que tenías? ¿tenías miedo en aquel momento? ¿cuáles eran? Néstor, ¿por qué no dejamos un poquito para el móvil para después? un poco de miedo porque el miedo era llegar a tu casa y bueno y encontrarte con esos desánimos que había y bueno y hoy creo que estamos hemos crecido muchísimo Bueno, gracias Cristina sabés que esto es cortito y nos vamos para el piso entonces muchachos Bueno Néstor muchísimas gracias en un ratito nada más vamos a volver con vos y con todos los compañeros que te están acompañando hoy a pesar del frío pero ahora vamos a ir directamente a Francisco que tiene un informe para presentarnos Sí Eli, muchas gracias en los últimos años ha habido en la Argentina un ataque constante desde algunos medios de comunicación hacia los jóvenes y hacia los militantes seguramente porque ellos son los que representan la continuidad de este proyecto político y son los que le derrumban su sueño del fin de ciclo ¿Cómo va a haber un fin de ciclo? Si hay chicos de 14 de 15 años que recién están empezando a militar todavía les queda muchísimo camino por delante nosotros vamos a mostrar la militancia en primer lugar para que quien todavía no lo ha hecho entienda de qué hablamos cuando hablamos de chicos que militan pero en segundo lugar para que también estos chicos sientan que su tarea es fundamental que son una parte enorme de un engranaje total y que realmente vale la pena participar y vale la pena formar parte de la transformación que está viviendo la Argentina en este caso estuvimos en Avellaneda acompañando a los chicos de Unidos y organizados en su tarea en el barrio de La Esperanza 2 vemos el informe esta es una foto del barrio La Esperanza de Avellaneda de hace 25 años todo era un basural era todo basura y de a poco los vecinos y la gente se fue haciendo de cero lo que hace 25 años era un triste lugar sin esperanza hoy La Esperanza 2 es un hermoso barrio de trabajadores de la ciudad de Avellaneda esto era como te decía todo tierra se inundaba todo y acá mandaron acá el gobierno mandó a hacer lo que es el pavimento las cloacas el alumbrado hoy La Esperanza 2 es un hermoso barrio de trabajadores de la ciudad de Avellaneda donde un grupo realiza distintas actividades inclusivas ya que los jóvenes militantes de Unidos y Organizados bajo el lema La Patria es el Otro llegaron para embellecer aún más el barrio La misión es hacer solidaridad junto con los vecinos que todos participen que todos se sientan protagonistas para darle alegría y color al barrio Ayudando al otro la verdad yo no soy de este barrio pero con la misma gana que hago cosas de mi barrio vengo acá y las hago igual Hacer murales en paredes que antes no tenían pintura traer información de las herramientas sociales que brinda el estado al barrio y reparar y darle color a una plaza del lugar fueron acciones que marcaron la llegada de los jóvenes pero enseguida algunos vecinos necesitaron que los chicos les den una mano para podar un árbol que creció otros necesitaron arreglar una alcantarilla para que no se inunde más la esquina y así la jornada fue tomando ritmo todo comenzó a movilizarse y el barrio se convirtió en el centro de una jornada de trabajo comunitaria porque hay mucha gente que no tiene ayuda de como para levantar una pared o para apagar a un albañil o algo a veces no alcanza y entre todos una mano se viene bien todos aprovechan la jornada algunos se animan a pintar su casa para estar acorde a ese embellecimiento barrial algunas mujeres se acercan para saber más de esas cosas que muy poco les cuentan por otros medios están los vecinos que observan expectantes que está pasando en el barrio y los niños que juegan a pintar con los jóvenes y de paso se están forjando con la conciencia de que la patria es el otro lo más interesante de todo está en ver íntimamente como una parte de la militancia organizada se compromete concretamente con las cosas que el vecino necesita y a veces no se anima a ser solo y ahora por ejemplo mi marido está en la otra cuadra para colocar una tapa del desagüe porque se llena mucho de basura y le faltaba un camión había roto y ya hace rato que está sin terminar eso y ahora los chicos y mi marido están haciendo en la otra cuadra esa tapa y la gente se copa así más cuando es para el barrio para mejorar la calidad de la convivencia del barrio es eso está bueno está bueno estos jóvenes militantes tienen pasión por lo que hacen tienen amor no importa si hace frío o calor si hay recursos o hay que rebuscársela solo esperan que llegue el día para hacer actividades para juntarse con los vecinos y para ver al cabo de unas horas que algo se transforma en el barrio esa cuadra se cambió con pintar diez palos y la verdad que los vecinos están como como ya te digo asombrados porque lo ven que van vienen y preguntan entonces ellos están como medio indecisos todavía no es que quieren participar pero dicen ¿qué es esto? ¿qué están haciendo? pero nada para mí es muy importante la ayuda estas son las cosas que no siempre se ven y que a veces se critican sin conocer esas cosas que nunca se ponen en valor y que marcan la iniciativa de estos militantes y su compromiso con sus ideales intentar de cambiar algo eso de gobierno no puede fuerza de militantes el Estado llega con los militantes al barrio y con todas hay que seguir profundizando hacer algo por el otro y hacer algo por uno está a mí me no sé me llena de alegría me emociona porque son chicos que capaz le dan ejemplo a los otros que están mal afortunadamente estas cosas existen en cada rincón profundo del país los vecinos las valoran cuando las palpan de cerca y sienten íntimamente que la gran batalla cultural no es en vano para transformar el país en esa Argentina que todos soñamos bueno esto nunca te lo van a mostrar los medios hegemónicos no es noticia la solidaridad y la participación de los pibes no es noticia como tampoco es noticia que en vez de abrazar el escepticismo de los 90 hoy los pibes abracen la causa de la patria la causa del otro la causa latinoamericana es maravilloso lo que nos está pasando con estos pichones nunca te lo van a mostrar los medios hegemónicos para entender un poquito mejor lo que son los militantes un par de ellos nos visitan en el día de hoy camila herrera como te va mi venida un gusto gracias cuantos años tenes camila 16 16 juan acosta también está con nosotros como te va juan todo bien chicos porque militan ustedes que los lleva militar yo creo en mi caso yo vi en mi barrio muchas transformaciones en los últimos años y todas esas transformaciones me llevaron a querer comprometerme a que eso siga y a ser parte de eso de esa transformación yo siempre cuento lo mismo pero mi barrio es un barrio donde manzanas donde no había nada son programas federales de vivienda donde hay un montón de pibes termiando y grandes termiando en el secundario en los fines y un montón de gente participando y todo eso se empezó a dar a partir de las políticas del kirchnerismo y yo quise ser parte de esa historia Camila seguramente hay gente que no termina de entender bien lo que son los militantes y por ahí cuando ustedes llegan al territorio se sorprenden ¿cómo los recibe la gente? y están los que se sorprenden y están los que nos reciben bien por suerte que trabajando obviamente trabajando mucho en los barrios se va demostrando lo que vamos haciendo y ahí es más cuando llegamos cuando ven que tenés una constancia con lo que haces y que realmente generase un cambio al barrio porque capaz para algunos hacer un mural o hacer un asfalto en una calle o construir una institución dentro de un barrio no es nada pero para los que viven ahí adentro que eso es lo que nos tienen significa un montón para ellos creo ¿qué día les explotó el calefón? ¡pac! que les cayó la ficha que hicieron yo empecé a militar el año pasado y en mi casa militan todos y yo como que en medio no al principio como que no me llamaba mucho la atención hasta que un día dije bueno voy a ir y empecé y la verdad es cuando empezás te enamoras ¿cómo dijiste? te enamoras de la militancia amor 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 gracias chico por haber venido seguimos con Elizabeth muy bien la verdad que es un orgullo también como mamá sentir que tu hijo venga y te diga che me voy a pintar una escuela voy a ayudar a un vecino es un placer la verdad que bienvenido a los compañeros bueno ahora una recomendación usted mira los precios bueno yo los miro con atención porque ahora hay precios cuidados una canasta realizada en base a lo que los argentinos consumimos diariamente con distintas alternativas tanto en tipos de productos como en tamaños y calidades si querés consultar el listado de productos entra en la página www.precioscuidados.com informes y reclamos 0800 666 1518 porque a los precios los cuidamos todos y ahora nos vamos a un corte porque inmediatamente volvemos tenemos muchos más acá en 7.0 esa noche que fue la última noche que que estuvimos estábamos mirando televisión yo estábamos sentados como siempre en una punta del sillón y en otra en calafate y estábamos yendo sapiñando y el gordo de Lía aparece el gordo de Lía en un programa esos de cables esos programas este miles que hay por miles de cables y justo nos quedamos mirando y estaba justo que si la forma iba a ser Néstor que si iba a ser yo que si yo repetía que si no que si era Néstor entonces entonces el gordo le preguntan ¿y quién te gusta más? ¿Néstor o Cristina? ah, para mí lo mismo dice bien salomónico no, no, pero decime ¿quién te gusta? no, pero te digo que para mí es lo mismo y el periodista viste digamos vos insistente no, no, pero si tuvieras que elegir Cristina o Néstor ¿quién? el gordo dice bueno yo te voy a contestar lo que te diría Néstor Néstor yo era un 4 en la facultad Cristina era un 10 entonces cuando el gordo dice eso Néstor lo mira y entre dientes dice gordo traidor viste y fue el último beso que le di esa noche ¿qué te pasa Clarín? escuchaba a Clarín y decía que nosotros habíamos sufrido una fuerte derrota en Catamarca yo se los voy a contar bien y que yo no tendría que haber ido a Catamarca que sepan que como presidente del partido justicialista voy a ir hasta el último pueblito de la nación argentina que necesite que lo vayamos a apoyar a este movimiento transformador porque nosotros no lucramos Clarín no lucramos tenemos convicciones tenemos ideas Clarín no lucramos no estamos en el negocio de la política estamos en la transformación de la patria que lindo que es escuchar siempre un ratito más a Néstor esto de tenemos convicciones tenemos ideas nos decía hace unos años así es este el poder real ese que no sale en la tele que no está en la radio que no sale en los diarios este al que no le conocemos el rostro siempre trata de ilegalizar e ilegitimar la política y la democracia por eso en ese momento buscaban ilegalizar a Néstor buscaban sacarlo de la cancha como hoy buscan sacar a otros compañeros que confrontan con sus podridos intereses por eso siempre que bueno es tener la palabra de Néstor si la verdad que si como tenemos también la palabra de los que nos están mirando en este momento porque el twitter de Luis explotó de mensajes arroba Luis guión bajo del día si querés participar podés enviar los mensajes al tweet y si no al celular de Luis 11 5 409 70 73 estos son los tweets que nos están llegando a través de la cuenta de la red social twitter de Luis ahora si nos vamos inmediatamente con Leo porque está con la invitada bueno si tenemos el gusto y el agrado de presentarles a una cara conocida ya de estos tiempos y que tiene que ver por supuesto con la ley de medios Graciana Peñafort ¿Cómo estás Leo? extrañando estar en pijama claro porque en radio ella dice que va en pijamas no no digo no efectivamente sucede Graciana mucho hemos hablado de la ley de medios mucho nos hemos preocupado por qué piensa el otro de qué manera se cumplen los plazos legales de qué manera no se cumplen de qué manera en algún momento nos virlaban un poco la ilusión pero te trajimos esta noche acá para preguntarte de qué manera nuestra propia voz es la que se puede ver y qué es lo que garantiza que esa voz esté de aquí en más bueno yo creo que es una de las mejores preguntas en relación a la ley de servicios de comunicación audiovisual porque durante mucho tiempo el eje de la ley estaba puesta en la lucha contra los monopolios y los oligopolios y tal vez nos olvidamos o no militamos lo suficiente en la visibilidad todos aquellos grupos que tienen que ver con la pluralidad de voces el punto es que la ley lo que busca es que haya más voces y hay que entender esto donde hay concentración hay alguien que se apropie de las voces del conjunto la ley lo que hace es devolverle estas voces al conjunto de la sociedad y somos nosotros como sociedad quienes tenemos que hacernos cargo de ejercer la voz desde millones de lugares yo pienso por ejemplo la lucha que ha dado este canal para ser incorporado a la grilla y aún no lo consigue todavía no lo consigue es decir es la pelea por conseguir que las nuevas expresiones tengan visibilidad porque no se trata de hacer expresiones de cultos que queden reservadas a una élite sino que en el discurso público estén todas las voces y eso también implica otra cosa como ciudadanos que es el deber de tolerancia cuando hay verdades hegemónicas estamos cómodos es esto lo que dice la gente la opinión la famosa opinión publicada ahora cuando tengamos diversidad vamos a encontrar cosas que nos van a preocupar que van a chocar nuestros prejuicios nadie se tiene que asustar si esto cuesta exactamente y nosotros vamos a tener que hacer nuestro propio ejercicio de tolerancia y acostumbrarnos también a vivir en un mundo con pluralidad de voces pero además donde salimos del mundo seguro de las verdades únicas y creo que ese es el mayor desafío militar producir contenidos ir a las universidades ir a los barrios yo veía lo que contaban los compañeros militantes hace un rato y darle voz a todas esas miradas y todas esas experiencias de vida que están no solo invisibilizadas yo creo que hay una cosa que es aún más terrible que la invisibilización que es la estigmatización entonces desde la mirada hegemónica esos militantes que los vimos chicos, jóvenes ilusionados en el mensaje hegemónico por ejemplo serían militantes enfrentados hay que demostrar la dignidad las ideas y la vocación que tienen aquellos espacios que son o no mostrados o estigmatizados con esta convicción de Graciana Peñafort por supuesto nos quedamos la guardamos la atesoramos sabemos que el camino va a ser difícil pero es un camino nuestro, propio muy bien siempre es un placer tener a Graciana Peñafort ahora acá en CN23 y bueno todos los martes en Radio Cooperativa porque ya es columnista de 7.0 en la radio pero ahora nos vamos inmediatamente al móvil allá están los compañeros junto a Néstor Picone Buenas noches Néstor ¿nos escuchás? ¿nos escuchan ahí? Sí, sí, sí Pico Seguimos en Ruta 3 y La Matanza acompañado por Claudio Palermo y Miguel Federico que nos van a contar a ver Claudio ¿cómo se armó eso? porque la gente veía miles de personas acá en la Ruta 3 y parecía que habían salido de la noche a la mañana ¿cómo se construyó ese piquete? Bueno, en primer lugar digo, fue fruto de muchísimos asambleas trabajo territorial si es cierto algo la necesidad era tan grande que era muy simple convocar en esos momentos los compañeros el hambre la desocupación los superaba cualquier tipo de otra problemática las primeras reuniones existían distintos sectores ¿no? Sí las primeras reuniones fueron con la corriente clasista combativa ya con los compañeros de ATE teníamos una relación establecida en el marco de la CTA y nos acompañaban también los compañeros de SUTEBA fue una cosa transversal digo, porque transversal también fue la cosa que padecíamos durante los 90 digo, el hambre la desocupación nos pegaba absolutamente a todos por ejemplo los compañeros docentes sufrían el hambre en sus alumnos pero venían al piquete y daban clase ¿no? daban clase desde el piquete nos acompañaban así como los compañeros de ATE tenían su hospital y su asistencia médica acá a cargo de ellos y bueno la transversalidad era tal que así se fueron sumando otros grupos menores y así como miles de compañeros libres que visualizaban acá un lugar no solamente de reclamo sino un lugar de esperanza un lugar de encuentro de encuentro y es más quizás esto puede sonar crudo muchas veces el piquete era el lugar donde comían acá estaban las ollas donde comían los compañeros no comían en su casa no comían estaba la desesperanza estaban solos en el barrio en su casa acá estaba la olla acá estaba la posibilidad de dar la pelea de visualizar al enemigo y dar la pelea creo que esto fue fundamental y se juntaban en la lucha vos participabas de un asentamiento que se llamaba José Luis Cabeza justamente porque en ese momento a ese periodista a ese fotógrafo tan querido lo habían asesinado en realidad parece que los picones del poder siempre eran los mismos si, venía te escucho decime si, te escucho bien dale poco espacio lo veo ahí a Miguel Federico dejame ayudarte a ser del notero a ver Federico dale Federico te pregunta Luis desde el piso ¿cómo estás? ¿cómo estás gordo querido? qué lindo verte bien, bien ¿qué recordás de aquellos días Miguel? vos que fuiste un tipo clave en todo esto bueno para nosotros yo hoy lo decía a los compañeros hoy es una fiesta para nosotros Luis porque fuimos capaces de poner al liberanismo en la discusión y de rodilla ante la pobreza que se vivía en los barrios y yo siempre digo soy un agradecido porque con el conjunto de compañeros de los barrios hemos aprendido a la solidaridad con la gente a participar y a y a algo importante que nos pasó a los compañeros de ATE que se firmó el primer convenio social en la sesional de ATE Matanza con algunos personajes del gobierno nacional y de la provincia de Buenos Aires digo es una fecha histórica que hay que agradecerle a todos los vecinos de la Matanza que nos bancaron y que supieron bancar una situación que llegó a un extremo muy importante que fue lograr objetivos claro en Sánchez de la ruta 3 a Tacañuela hospitales móviles 100.000 kilos de alimentos medicamentos digo trabajo planes digo Luis yo creo que hoy tenemos que festejar con todos los vecinos y con todos los compañeros por este acontecimiento y no olvidarnos que a partir de toda esta discusión hubo un cambio en la Argentina gracias al gobierno de Kirchner y que hoy tenemos que volver a la discusión y sostener esta política de Cristina que tiene que seguir luchando por toda la Argentina porque acá el gorilaje se tiene que ir no que se tienen que ir los pobres el gorilaje tiene que seguir de rodilla nosotros tenemos que ser capaces de construir una Argentina que sirva para todo el pueblo gracias Luis ahí están Luis están cantando lo que en aquel momento era una respuesta al gorilaje a ver si escuchan ustedes si decime Luis decime no ahí veo algunas caras veo a Daniel a tu derecha veo a Javier Pereira detrás de Federico veo a Santillán tantas caras de compañeros que se bancaron esos 19 días en pleno invierno y le pegaron la primera grieta al neoliberalismo y que hicieron que dos años después esto desembocara en el 19 y 20 de diciembre del 2001 realmente una gesta histórica acá se vive como una celebración Luis ahora sabés como se llama esa esquina con mucha alegría antes se llamaba como se llama la esquina antes se llamaba Ruta 3 y Berlín ahora se llama Ruta 3 y Germán Abdala gracias al al gobierno hay que agradecerle a algunos a los compañeros de la corriente clasista y combativa al compañero Juan Carlos Alderetti a Freddy Marinho hay que agradecerle a Alberto Balestrini que fue un factor decisivo en esas horas de conflicto cuando nos pusieron mil gendármenes para reprimir gendarmes para reprimir en ese momento Balestrini dijo esa frase histórica si van a reprimir al pueblo de La Matanza primero van a tener que reprimir a su intendente así que bueno está muy bueno que hoy recordemos porque como decía aquel poema de Francisco Luis Bernardes lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado y este presente de victoria y de avance que tiene el pueblo argentino tiene ese pasado de lucha de esta lucha y de otras tantas luchas a lo largo y a lo ancho de la República Argentina que han protagonizado nuestros trabajadores bueno muy bien Francisco llegamos hasta acá entonces si lamentablemente voló el programa y no va a poder entrar una nota muy linda que hicimos en el hospital Alberto Balestrini allí en La Matanza a todos los profesionales desmascarando una mentira que han dicho por allí que han dicho en otros medios bueno vamos a mostrarlo la semana que viene a todos los profesionales que trabajan en el hospital más de 400 personas en un hospital enorme que tiene hoy La Matanza allí en Caminos de Cintura muchísimas gracias por haber colaborado con nosotros lo vamos a mostrar la semana que viene porque nos hemos quedado con muy poquito tiempo bueno los tiempos que a veces uno lo termina de manejar pero ya aprenderemos claro seguro y le queremos agradecer también a Néstor Picone y a todos los compañeros que se acercaron al móvil allí en La Matanza muchísimas gracias a todos y el domingo bueno nos encontramos en la Plaza de Mayo Luis el domingo todos a la Plaza de Mayo a celebrar la Fecha Patria y acompañar también estos 11 años de kirchnerismo que han sido acumulados innovación y avance para nuestro pueblo muy bien nos encontramos nuevamente nosotros en 7.0 el viernes que viene a las 23 el lunes en la radio el lunes en la radio las 7 en punto de la mañana quisiera que me recuerde sin llorar ni lamentarme que no que no no las otras que no